Camino constante, cortante, andar y dar, quitar, guiños por la eternidad Niños no hay pestillos que impidan que corra la corriente que cargo Atemptate, borra el letargo, trago amargo en el día Si es que despierto de sus sueños, su poesía, el mejor veneno Desayunando de su tecito, su cuetecito, no amarrecito Solo por un tiempo, cuando pasó realmente Que más incierto, quema el desierto, tu manifiesto culmina en agua Si te quemas o te elevas, entonces la rienda Suelta el tema, no hay problema, pa' que aprendas Cosas de pinta, mira loco, oye pinta Respira esta mierda, discúlpame que insista En la red, las pistas y ve El internet lo desconecte, pa' que funcione el fluke